La Rueda de Prensa de Ciutadans de hoy, martes 17 de febrero del 2015. Empezaré a comentarles temas parlamentarios. En el pleno de mañana y pasado mañana, Ciutadans va a presentar una moción sobre la ley electoral. Creemos que es necesario que Cataluña tenga una ley electoral, ya que es la única comunidad autónoma que no dispone de una ley propia. Muchos hablan de construir estados y no son capaces ni de aprobar una ley básica de la democracia, como es la ley electoral. Nosotros creemos que es necesario que se apruebe una ley integral y tenemos un modelo muy claro. Creemos que en Cataluña haya listas abiertas, que los ciudadanos puedan elegir a sus representantes públicos. Creemos que debe haber mecanismos para reforzar la democracia y por eso apostamos por elecciones primarias obligatorias en los partidos políticos, porque no haya imputados por corrupción política en las listas. Creemos también que se debe corregir las desigualdades territoriales tan fuertes que hay en Cataluña. Creemos que el voto de los ciudadanos valga lo mismo, independientemente de dónde viva. Y nos gustaría también que se redujeran los gastos electorales. Nosotros pensamos que es fundamental. Hoy el señor Mas no ha dicho absolutamente nada de la ley electoral y lo que vemos en la ponencia es que el único interés que tiene Convergencia y Unión y Esquerra es repartirse el poder de la Junta Electoral, pero no tienen ningún tipo de interés en aprobar una ley integral sobre el sistema electoral de Cataluña. Por otra parte, en el Pleno esta semana presentaremos también una interpelación sobre otro tema que es de gran preocupación para nosotros, como la lucha contra la pobreza y las desigualdades sociales en Cataluña. Me gustaría comentarles también otros temas de actualidad y sin duda uno de ellos es que hoy el presidente Mas, como saben ustedes, ha dado una nueva rueda de prensa anunciando la acción de gobierno de los próximos meses. Sería la enésima hoja de rota del gobierno. Yo creo que esto es una muestra clara de la inestabilidad del gobierno porque un gobierno que cada dos meses tiene que hacer ruedas de prensa cambiando la hoja de ruta es que no sabe a dónde va y desde luego ni se cree las mismas hojas de ruta que presenta. Yo creo que este gobierno hace más ruedas de prensa anunciando y prometiendo lo que va a hacer que sesiones parlamentarias, aprobando leyes y aprobando medidas que solucionen los problemas de los catalanes. Y además hoy parece que el presidente Mas insiste en el tema del soberanismo, ha anunciado la creación de un comisionado por la transición nacional, como si no tuviéramos suficientes órganos que trabajan en favor del independentismo en Cataluña. Y sin duda lo que parece es que este gobierno está en pre-campaña. Es insólito que se hayan convocado elecciones autonómicas con este margen de tiempo, pero sin duda es para hacer una pre-campaña continua y sus discursos no se corresponden con la realidad. Si uno analiza cuáles son las acciones de este gobierno durante los últimos cuatro años, si uno analiza cuáles son las escasas leyes aprobadas, cuáles son los presupuestos que se han aprobado, pues se ve claramente que la prioridad de este gobierno no ha sido solucionar los problemas reales de los ciudadanos, sino que ha sido huir hacia adelante y caminar hacia el independentismo, haciéndonos perder a todos tiempo, recursos y oportunidades. Se han pasado cuatro años sin gobernar y hay muchas reformas estructurales que Cataluña necesita y que desgraciadamente no se van a llevar a cabo. Ahora se anuncia que se darán prisa, darán por trámites de urgencia, leyes que deberían ser reformas estructurales, pero que sin duda no vamos a tener tiempo suficiente para poder trabajar en ellas y será simplemente una medida electoral. Y me refiero a leyes y reformas que deberían ser tan importantes como la del Servicio de Ocupación de Cataluña, como la de formación profesional o la simplificación administrativa. Y además una muestra clarísima, el gobierno se ha negado en repetidas ocasiones y en la Junta de Portavoces, el portavoz del Grupo Parlamentario de Convergencia y Unión y Esquerra Republicana, así lo han manifestado, a tener un pleno extraordinario de reactivación económica. Nosotros pensamos que los discursos vacíos no solucionan problemas y que pensamos que lo que sí que se debe utilizar este Parlamento es para intentar buscar consensos y soluciones a las medidas necesarias para Cataluña. Por último, me gustaría comentarles también otro tema relacionado con la comisión de investigación del caso Puyol-Convergencia, y es que la sombra de sospecha sobre la familia Puyol y sobre el Partido de Convergencia y Democrática de Cataluña cada vez es más alargada. Y lo digo porque ayer por la tarde tuvimos la ocasión de escuchar al señor Cabana, cuñado de Jordi Puyol, que negó conocer esta supuesta herencia que el señor Puyol explica y se mostró incluso indignado con los acontecimientos. Yo creo que esta declaración resta aún más credibilidad a la versión que ha explicado hasta ahora Jordi Puyol sobre el origen del dinero y acrecienta sin duda la sospecha de muchos ciudadanos sobre la procedencia ilícita del mismo y la posible implicación de Convergencia y Democrática de Cataluña. Estos son los temas que quería comentarles y estoy a su disposición si tienen alguna otra pregunta. En la rueda de prensa, el president Mas ha vingut a dir que aquests dos comissionats no generen cap cost extra. Temeu des de Ciutadans que sí que ho generi i si és així us plantegeu alguna mena d'acció perquè heu estat molt crítics amb el fet que es destinin recursos públics a les estructures d'Estat. Amb això us plantegeu alguna mesura, sigui parlamentària, sigui legal per impedir-ho? Nosotros analizaremos en qué se concretará este comisionado. Sin duda hay una especie de trampa en este tipo de cosas. Una cosa es que no haya ninguna partida presupuestaria extra para sufragar este comisionado y otra cosa es que no se utilicen recursos públicos para este tipo de actividades. Son dos cosas diferentes, nosotros lo analizaremos y sin duda si vemos que hay lugar a presentar algún tipo de actuación parlamentaria lo haremos. Pero sin duda y desde el punto de vista político es intolerable que en la situación actual el Gobierno de la Generalitat se dedique a impulsar este tipo de organismos que lo único que están haciendo es llevar al descrédito político de Cataluña y a la inseguridad jurídica y a la incerteza política de nuestra comunidad autónoma. Cueste o no cueste dinero, que como digo una cosa es que no haya una partida presupuestaria y otra cosa es que no haya recursos públicos destinados a las actividades de este tipo de organismos. Has parlat de la llei electoral com una prioritat de Ciutadans. Crec que a les dues últimes sessions que es va fer no hi vau assistir. No sé si aquest divendres sí que hi anireu i si portareu la vostra proposta. Bueno, nosotros nuestra propuesta de la electoral la hemos presentado en multitud de ocasiones, no en esta legislatura, sino desde que Ciutadans tiene representación parlamentaria. Tenemos un modelo muy claro, lo hemos dicho muchas veces, como decía antes, listas abiertas, primarias obligatorias en los partidos, que no puede haber imputados por corrupción en las listas, que se corrija esta desproporcionalidad territorial que hay en Cataluña, que hace que, por ejemplo, el voto de un ciudadano de Lleida valga más de dos veces más que el voto de un ciudadano de Barcelona, que se actualice el censo. Tenemos un censo desde el año 79 y, por tanto, esas medidas desde Ciutadans las hemos presentado un sinfín de veces en el Parlamento. Lo que criticamos, que se está haciendo en la ponencia, y es evidente, es que Cumbergència Unida y Esquerra lo único que están haciendo es intentar crear la Junta Electoral para tener poder y poder designar a dedo a los jueces y a las personas que hagan el control de las elecciones. Pero en ningún momento hemos visto la intención de estos partidos de aprobar una ley integral del sistema electoral en Cataluña y ni mucho menos que cumpla con los principios que hemos comentado antes y que para nosotros son fundamentales. Nosotros seguiremos participando en la ponencia de momento y seguiremos diciendo lo mismo que hemos dicho siempre, que es que queremos una ley electoral en Cataluña y que queremos que se cumplan todos estos principios, listas abiertas, que no hay imputados, primarias, censo actualizado y proporcionalidad en el voto. Nosotros no nos hemos cambiado de posición. Los que sí que han cambiado son los que repiten muchas veces que quieren una ley electoral en Cataluña y teniendo la potestad de hacerlo, no lo hacen y únicamente hablan de la Junta Electoral. Sí, sí. I també sobre la llei electoral, de quina manera voldríeu corregir aquesta desigualtat territorial de la que parleu? Pues la primera medida es actualizar el censo. Todavía estamos funcionando con una disposición transitoria del año 79. Por tanto, lo primero es actualizar el censo, porque la población de Cataluña ha cambiado mucho en estos 30 largos años. Y después, establecer mecanismos para que la representatividad en diputados tenga mayor relación con los votos de los ciudadanos. Y hay cosas, como digo antes, que el voto de un ciudadano de Lleida puede valer más de dos veces más que el voto de un ciudadano de la provincia de Barcelona. A nosotros esto no nos parece bien y, por tanto, en nuestro modelo, que es muy claro, muy sencillo y que siempre ha sido el mismo, pues lo propondremos así. No es nada complicado de reflejar en una ley electoral que exista una mayor proporcionalidad. Además, si quiere después, le puedo comentar detalles como reducir el número de diputados de salida por provincia, etc. Pero sin duda, nuestro objetivo es que haya una mejor representación de los ciudadanos de Cataluña en el Parlamento de Cataluña. Y le pondré un ejemplo. El Partido Socialista de Cataluña tiene menos diputados que Esquerra Republicana cuando tiene más votos. Y esto es para nosotros un déficit que sin duda nos gustaría que se corrigiera. Sí, bona tarda. Vostè, sobre les lleis, ha dit que el president más anuncia lleis que no es poden aprovar, però la del SOC, per exemple, està en tràmit. Pràcticament, les convergències sembla que es van acabar la setmana passada. La de l'AFP també està en fase de convergències. Per tant, són lleis que tenen un termini raonable fins al mes de juliol per poder-se aprovar. Aquestes dues, almenys. La simplificació és cert que comença el debat aquesta setmana, el debat de totalitat. No sé si referia a algunes altres que ha anunciat el mateix president que portarien abans d'acabar la legislatura. Sí, bueno, no sé si me he explicado mal antes. Yo no digo que no se vayan a aprovar la ley del SOC o la ley de formación profesional. Digo que lo que no se va a aprovar es lo que necesita Cataluña, que es una reforma integral del Servicio de Ocupación de Cataluña y del sistema de formación profesional. Y se lo digo porque con esta prisa que ha tenido el gobierno de acelerar el trámite parlamentario, pues se está limitando mucho el debate, la participación de comparecientes y sin duda no se va a poder aprobar un texto con la integridad que necesitan estas dos reformas. Podrán tener una ley de reforma del SOC, pero no tendrán una reforma del SOC. Y no lo digo yo solo, sino que muchos de los comparecientes que han venido en el marco de estas dos leyes han manifestado sus dudas al respecto. Y después sí que es verdad que hay otra serie de leyes que sin duda no se aprobarán cuando sí que han sido anunciadas por parte del gobierno de la Generalitat. Por tanto, este gobierno va a legislar poco y mal, y en los últimos meses de su legislatura porque no ha hecho los deberes durante los cuatro años que lleva en el gobierno. Sobre la comissió de la frau i la corrupció, ahir, después de les comparecences, es van prioritzar unes comparecences que s'han de fer el mes de juny. A tenor de les explicacions que van sentir vostès ahir en comissió, Ciutadans té intenció de demanar una nova comparecència? ¿Una nueva comparecencia de aquí? No sé, de gent que hagi, per exemple, comparegut abans, com per exemple el president de la Generalitat. Bueno, nosotros evidentemente valoraremos en cualquier momento la presentación de solicitudes de comparecencia. Por ejemplo, con el caso del presidente Mas, lo hemos hecho en reiteradas ocasiones hasta que al final, por fin, pues tuvimos éxito y Esquerra Republicana cambió el sentido de su voto. Y sin duda nosotros esta comisión no la estamos tomando muy en serio, como no podía ser de otra manera, puesto que somos además uno de los partidos que más ha insistido en la necesidad de esta comisión y sin duda estaremos atentos para pedir comparecencias que pensemos que puedan aportar algo y luz a este gravísimo tema, a este caso de corrupción escandaloso y que sin duda preocupa a muchos ciudadanos, incluidos muchos votantes de Convergencia Democrática de Cataluña. No sé si tienen alguna cuestión más. ¿No? Bueno, pues muchas gracias y perdón por el retraso de cinco minutos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!